Buenas tardes, damas y caballeros. Buenas tardes, mis amigos y seguidores. Estamos haciendo una mezcla de concreto. Señores, no tengo herramienta, no tengo pala, no tengo pico, y necesitaba resolver largo. Por lo tanto, hice mi mezcla con los dedos. Espero en Dios que no acerque bien la mezcla para que tú veas. Hice mi mezcla de concreto. Espero en Dios que no se me pelen los dedos. Por lo tanto, como no tengo pala, recojo esto con las manos y vengo al lugar donde lo estoy necesitando. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy llenando un lugar donde se dañó el mosaico, la loseta. Lo estoy rellenando. Y volvemos aquí otra vez. Hacemos la mezcla con la mano y volvemos allá con la mano, señores, porque no tengo herramienta. Recuerden, señores, los primitivos hacían sus casas, hacían sus cojillos y hacían hasta carretera y no tenían herramienta. Por lo tanto, vengan a ver, señores. Entonces, esto es el cemento y esto es pegato. Necesito un poquito más de cemento para echárselo por arriba para que seque bien. Señores, se me van a pelar los dedos. Pero vengan. Le he hecho un ching por la arribita para que seque bien. Ay, Dios mío, Jesús. Miren, lo veo. Señores, el marketing es todo. Todo es marketing. En la vida, la economía es todo. Y todo es economista. Henry Valdés, mercadólogo y economista, también maestro constructor. Dios le bendiga y hasta el próximo video.